A ver, alto. Está haciendo borla, que dice que vengo disfrazada de eso. Dentro de México, vinieron y se establecieron precisamente monumentos localizados. Ahí tenemos algunas cositas y tenemos algunos caminitos. Son precisamente de Hicali, se le conoce esta ritualidad y de cierto carácter sacro. Para lo que es el espíritu, todos los mantenimientos tan necesarios. Para el celo, pero lo que quieran. Si hay muchos relieves. Así es que vamos a llegar en una corteza. Y de hecho ya lo estuvieron cortando allá. ¿Ya vieron? Ya se murió esta parte de arriba. Ya está muerto. Está peligroso. O sea, ¿es que es el árbol o este? O este creció así. Este es agua de nosotros, ¿verdad? Por ahí. Por ahí. Aquí está, dale. No, ustedes salgan. Es video, no se preocupe. Cochino. Están agarrando el... El chutetelco. El chalchihuite. El chalchihuite. Este es pura cochina de arqueológica. Ya ven. El chalchihuite. Qué hermoso árbol. Amate. Ahora, ¿dónde se supone que vamos? A la perrita. Pues sí, pero qué. Corre como japonés, ¿no? Ajá. A ver, hágale. Hágale. Sí. Jajaja. ¿Cómo en este distorsión? Ese�ano. Porque recuerden que los cuatro... Entonces, hay que ver sireen este lugar. Entonces, este relieve no fue fabricado para... ¡Suscríbete al canal! Lógico, porque hay muchas piedras que están fuera de comida. Nosotros empezamos a hacer la reconstrucción arqueológica de un sitio. A ustedes agarrar una roca y darle retoque final para que termine siendo una herramienta que estaba ya tirada. Y bueno, continuando con las botas de lluvia y en la parte de arriba... Oye, pero ahí es como un plástico post... No, 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 no. Este tipo de mosaicos únicamente son totalmente... ¡Suscríbete al canal! ¡Sale! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Soscríbete al canal! ¡Seguro! 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 Símbolos de la compañía. ¿Quieres? Ahí tú traigo. Una jornada de los perros. Allí estaba yo. Fue invitada por yo a él. Como arquitecto de Cristo. Todo el tiempo me recriaba en su presencia. Los Agustinos, a mano derecha podemos... Está rematada por una... Pero la diferencia de esto es que está completamente de franciscanos. Pues sí, pero también quiere decir que la mancha es... Ahora, evoca que también estandores están escuchando su palabra. Exactamente. Entonces eso es lo que... Es un medallón. Es un medallón, sí. Es un medallón. Hubo un medallón. Están los padres. ¿Alguno estás bien? ¿Alguien está bien? No sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. El estilo prehispánico, exacto, de tipo psicomotia, de tipo prehispánico, estás por aquí. Está muy cargado de elementos prehispánicos. El estilo prehispánico y el estilo prehispánico. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! No hay parques asociados directamente a la iglesia, esos parques en algún momento fueron parte del terreno eclesiástico, pero con la secularización se comienzan a separar los bienes de la iglesia y entonces se vuelven espacios públicos. Ahora, como dice Gerardo, esto recuerda mucho el estilo más que erótico al meagrótico. ¿Por qué? Porque también vamos a ver qué tipo de fortaleza, precisamente la fortaleza que está rodeando el lugar. Tampoco se lo comentó Gerardo. Esto era porque las rebeliones indígenas en algún momento estaban entre ellos. Entonces los españoles querían mantener el poder eclesiástico y el poder, el control de la religión de una manera segura, ¿no? Entonces, por eso mandaban hacer este tipo de fortaleza, no había levantamiento. Había muchos levantamientos. De hecho, uno de los levantamientos más sanados en la época virreinal, en la de Nueva España, fue el levantamiento de Toro Chico, en Chiapas. Ese levantamiento fue muy duro y duró, no duró mucho, o sea, duró dos o tres meses, pero fue muy violento en el aspecto en el que en toda la sierra alta de Chiapas, lo que hacían los grupos indígenas se levantaban, secuestraban a los párrofes, a los padres de las iglesias, los cortaban la cabeza y los cortaban en la entrada de las mismas iglesias, en los campos de medio punto, los cortaban las cabezas, los decapitaban, los colgaban ahí, y ahora, digo, hablando de conflictos religiosos, hay muchos, ¿no? Y quizás uno de los más famosos en México es la famosa guerra de las castas.